METAROCALYPSIS Y no tengo ningún problema Lo que quiero decir es que él nunca... Mi padre está muerto y no pasa nada Me encanta que mi padre esté muerto Yo no tengo relación con mi padre Aparte de que le odio Lárgate de aquí, te mereces estar entre basura El otro día me di cuenta de que ni siquiera sé cómo se llama Y estoy orgulloso, lo estoy, de saber que no lo sé Lo pillo, ninguno de vosotros tiene padre, ya está Yo sí, me encanta mi padre Mi padre es la facaña